Bien, estimados estudiantes del Grupo Tesla, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar el tema Romanticismo francés. Y dentro de esta corriente literaria vamos también a analizar a Víctor Hugo con su obra Los Miserables. Como bien sabemos que dentro del Romanticismo es que se buscaba el amor por la naturaleza, ser individualista, tendencia conservadora y liberal. Y nosotros sabemos pues que esta corriente surge reacción contra el neoclasicismo, ¿correcto? El Romanticismo es un movimiento que se inicia en Europa, principalmente Alemania, Francia e Inglaterra, desde finales del siglo XVIII, pero su mejor apogeo o su mayor auge se da durante la primera mitad del siglo XIX. Es ahí donde en este siglo XIX, Francia se deslizaba desde los ideales exaltados de la Revolución Francesa hacia el imperialismo de Napoleón. De igual manera transcurrió el camino de arte neoclásico hacia el Romanticismo. Las guerras napoleónicas fueron las primeras en recurrir el patriotismo del pueblo como factor militar, puesto que el suyo fue el primer ejército nacional, ya que el ejército de Napoleón luchó por su patria y no por el dinero del rey. Surge así la figura del soldado del ciudadano francés como héroe anónimo. El Romanticismo como movimiento literario nos dice que surgió en Francia a partir de 1830 tras el estreno de la obra dramática de Víctor Hugo. Y el teatro se convirtió en un lugar de enfrentamiento entre clásicos y modernos. Aquí vamos a analizar a un gran literato que es Víctor Hugo. Víctor Hugo nos dice dramaturgo, poeta, novelista y político. Nació el 26 de febrero de 1802 en Basencon, Francia. Fecha clave en su vida. En 1815 estudió Derecho hasta 1818, pero nunca se comprometió a la práctica legal. Comenzó una carrera de literatura alentado por su madre. En 1819 fundó la revista literaria Conversatum Literaire, en la que publicó sus poemas y el trabajo de amigos. En 1827 su obra, prefacio de Cromnell, sobre el retrato de Inglaterra del siglo XVII, le convirtió en un líder de la escuela romántica. En 1831 publicó la novela Nuestra Señora de París en la que criticó la sociedad que degradó a jorobado Quasimodo. En 1845 fue nombrado para Francia y comenzó una vida política y bajo el reinado de Luis Felipe I y después en la Segunda República. En 1876 fue senador de la Tercera República y luchó por la amnistía de los comuneros de París. Nos dice que algunas de sus obras han de la Islandia en 1823, el último día de un condenado a muerte, fue condenado a muerte en el año de 1829, prefacio de Cromwell en 1827, Nuestra Señora de París, 1831, Los Castigos, 1853, Los Miserables, 1862, El Hombre que Ríe, 1869, y 93, 1874. Es así este máximo exponente del romanticismo de la literatura francesa que criticó las injusticias de su época e incursionó en la política con gran vocación humanista, conoce la vida y obra del magnífico literario. Como sí se dijo que en Francia, nos dice que presentó dos tendencias, lo que es liberal y conservadora. Nos dice también que fue líder del romanticismo francés, sus obras reflejaban la pasión política y social. Su producción literaria presentaba valores característicos del movimiento romántico. Novelas importantes, ya se había mencionado Los Miserables y Nuestra Señora de París. Víctor Hugo, en su obra, presenta los valores característicos del movimiento romántico. El interés por la historia, la insatisfacción social, la preponderancia del sentimiento sobre la razón y el afán de la libertad. Sus novelas, nos dice, grabado con una escena de Los Miserables, en la que aparece Granbronchi, personaje heroico, que muere durante una revuelta biblioteca de Madrid, España. Sus novelas importantes, Los Miserables y Nuestra Señora de París, en el que se puede apreciar a Esmeralda y a De Galí, su fiel cabrita biblioteca, y nos dice que estas obras se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid, España. Los principales géneros del romanticismo, la narrativa. Novela de tema amoroso, Goethe, sí, Goethe también, que pertenece a esta corriente del romanticismo, pero él es de nacionalidad alemán. John Goldfair, novelas históricas con Walter Scott, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Inglaterra y Cuento Fantástico, Estados Unidos de Edgar Poe. A continuación nosotros vamos a conocer la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Como bien sabemos, acá se detalla de un niño que tan solo fue acusado y luego fue encarcelado tan solo por robar un pan. ¿Qué nos dicen? Mientras Jeanne Belhán meditaba las palabras del obispo, apareció un niño cantando y jugando con unas monedas. La, 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 bla, bla. Mientras Jeanne estaba meditando, la moneda del niño salió rodando hacia él. Jeanne le puso con su pie. El niño se acercó a Jeanne para pedirle la moneda. Jeanne Belhán le empezó a gritar y el niño se asustó. No tengo tu moneda. Vete de aquí. Señor, mi moneda. Jeanne Belhán se dio cuenta que la moneda estaba debajo de su pie. Entonces, entonces quiso devolver la moneda, pero ya era tarde. Versalio, aguarda aquí, está tu moneda. Jeanne se dio cuenta de que le había hecho. Estaba mal. Se tiró al piso y empezó a gritar. Se sentía mal por haber hecho lo que hizo. En resbalio, entonces decidió cambiar. Soy un miserable. Jeanne Belhán se retira arrepentido y desde ese momento toma decisión de hacer buenas acciones. Desde ahora en adelante voy a ser un buen hombre. Sí, entonces es así como tenemos el desarrollo acá, el tema principal de la obra de los miserables. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño análisis de esta obra. Pues como bien sabemos, el autor es Víctor Hugo, que pertenece a la corriente del romanticismo. Y nos dice que él nació en Besancón en el año 1802. Y pues bueno, pasó su vida en España, Italia y dedicado a la política. Y nos dice que fallece en París en el año de 1885. Escuela que perteneció, el romanticismo, sus características, lo que sobresale en esta obra es el subjetivismo, fondo religioso, exaltación del amor, la época. Fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Recordando, chicos, que el romanticismo, su mayor apogeo, su mayor auge, nos dice que es en el siglo XIX. El tema central de esta obra nos dice que es una tragedia de un hombre perseguido por una sociedad injusta. Los personajes, tenemos los principales, Mario Gosset y Policía Gardel. El protagonista, el protagonista acá es Juan Baljean. En personajes secundarios, los treinadores, Treinard, Gevarsilion y Fantina el Campesino. Aquí vamos a ver el análisis literario. Cuando es análisis, vamos a ver el título, Los Miserables, autor, sí, como ya se mencionó, Víctor Hugo, género literario, narrativo, forma literaria, escrita en prosa, especie literaria, la novela. Y vamos a ver, pues nos dice por qué este título. Este título se basa en un retrato de los miserables y las bondades del alma humana, que aparecen en cada persona de acuerdo a las circunstancias que le tocan vivir, puros resaltando sobre todas las cosas en la capacidad de re, de re bendición del ser humano. Aquí también vamos a mencionar algunas características de los personajes de los, de esta obra, sí, que se dice, pues, la injusticia. Los miserables y protagonistas. Jean Baljean fue a la cárcel por motivo de robar un pan para sus sobrinos que estaban abrientes. Habert, alcaide, lo custodió por 19 años de cárcel a Baljean, o visto bienvenido. No, Miriel salvó el alma a Baljean. Fantini se prostituyó para salvar a su hija Gosset. Y Gosset fue una hija adoptada por Baljean. Mario se enamora y luego se casa con Gosset. Bien, estimados estudiantes, espero que sea de gran ayuda acá el análisis de este tema del romanticismo para que ustedes puedan completar su libro, sí, de literatura. Gracias, Grupo Tesla. Gracias. Gracias. Gracias.